a ver muchachos salgo ahora del aviario son las siete y media las siete y media y están más de noche madre mía bueno pero más adelante serán las seis media estará de noche conforme vamos pasando los días ahora que han cambiado la hora cada vez oscurecerá antes mira lo que decía de no poner los maletines en el suelo encima de la mesa y el otro que tengo también que tiene pájaro está encima de unas jaulas que tengo de estas de la tapadera roja o sea que está casi a un metro del suelo ahora mismo le acabo de quitar la tapadera y los de aquí mirad tapado todavía estos pájaros como digo están recién apartados y seguir y lo apartado ahora mismo esto no va a cantar ninguno desde que lo que es que lo he visto en el aviario me encanta mucho pero claro ahora el apartado aquí pues tiene que estar dos o tres días este tal se ha apartado como digo tienen que estar dos o tres días hasta que se habitúen un poco aquí algunos más también que se han apartado el pío va a caer este que cuando están más acostumbrados ellos aunque no los saquemos de los de los cajones o de los armarios ellos cantan pero claro acaba de entender ahora mismo la luz otra bombilla así se ve un poco mejor otro pío vaca que está también prácticamente recién apartado el Isabela con muña que está aquí también está apartado de ayer y ese es el Isabela con muña ese o sea que los pájaros lo mismo van a cantar poco tengo algunos que ya me quedan para mí trece concretamente como he dicho en el aviario otras seis o siete parejas que tengo también ya en el aviario para llevarme las pájaras y entonces pues aquí hay los pájaros que unos cantarán otros no cantarán porque ya menos tiempo pues no sé sacar ahí y a ver cuáles quieren cantar de los que lleven algún día más porque hay muchos que están recién apartados tampoco quiero sacar mucho porque si cantan varios a la vez ya no se enteró uno de nada la mañana le he echado a todos comida pero al final no le he echado agua el jugo del agua no me lo traído ya por ahí ahí lo tenemos estamos con la luz apagada los pájaros están ahora hasta que yo no llevo un rato está rico no es tan tocado no es tan tocado van a cantar alguno pero muy poco muy poco bueno saca tanto porque yo sé de todo eso de ahí no sé si cantará el pie de arriba está muy blanco esto parece no ahí se cantará el pie ese de arriba de esos por alguno no lo sé ahora mismo tengo aquí apuntados los que más tiempo llevan los que menos tengo un puñado de que están recién apartados mira de 27 de octubre que es hoy tengo varios daría otros 5 o 6 voy apartando bien para enviar para llevarme y luego también para los que dejo en el aviario entonces voy sacando y metiendo directamente ya no lo dejo en el aviario allí en los días ni nada me lo dejo directamente listo uno limpio la jaula meto otro me quedan aquí ahora mismo 1,2,3,4,5,6,9 sin aquí en los armarios todavía 9 aparte de todas las que estáis viendo o sea son 4,8,9,10,23,14,20 24,25 29 machos 29 y luego de 29 veremos si canta alguna pero ya lo digo yo por lo que es son La gran mayoría pájaros recién apartados. Mira este que saca hasta el papel para arriba. No tiene nada que hacer, se aburre. Me sacan el papelillo, mirándole. Yo pongo en todo. Cuatro o seis todavía me quedan, ¿sabes qué poner? Y si lo pongo más encima ya no salen, no cogen el teléfono. Ahí este no. Bueno, siendo así sí se ve. Girando este un poco. Hay que sacarlo, hay que menearlo. Hay varios grises, mirad. Grises apartados de ayer. Otro día apartado de ayer. Ahora apartado otro que es, por ahí lo he dicho, creo que era ese. ¿Dónde está el cajón? No sé ni dónde señalos. Ahí, ese lo que era. Recién apartado ahora mismo. Cinco minutos. Bueno, me quedan dos en la mano. Dos. Ese y ese. Si no lo echo más para atrás, ni se ve. No sé si puedo echar el tipo de más para atrás. Yo creo que sí. Ahí está. Ahí está. Está chispeando un poco. Un poco, pero está chispeando. Vamos a ver si quiere cantar alguno. Yo tengo que enlazarlo el vídeo con lo que he grabado antes del aviario. Voy a enlazar el vídeo. Y subirlo. Yo digo yo que van a cantar poco. Vamos a dejándolo un rato a lo mejor sí. Vamos a dejándolo un rato a lo mejor sí. Las anillas. El sobre de las anillas. Que decía que me ha mandado Juan Antonio de la Baña de Madrid. El socio no tiene pájaros, pero pues no perder el número de socios. Te lo añade 50 anillas. Y aquí ya tengo. Negras. Vamos a sacar los datos que están pegados. Voy a sacar solamente la anilla. Y puedo abrir sobre esto. ¿Veis? 50 anillas. Este año son negras. De 3,2. Me hace ver borroso porque al estar el fondo... Bueno, 50 anillas. 3,2. Negras. Son este año. Pues nada, muchas gracias. Las que yo he pedido con mi número de viador. Este hombre pues me la manda todos los años. Si me faltan, pues luego las aprovecho. Este año pasado, pues como todo el año siempre tengo que estar corriendo. Hasta me traje unas pocas de la sociedad de otro viador. Mira, hay uno por ahí que quiere cantar. ¿Cuál es? Voy a sentar una vez. Que aquí tan cerca como tan tan arisco. Bueno, yo que no paro aquí. Este de un lado para otro y por menos todavía. Es que tengo una bombilla aquí. ¿Cuál es? ¿Ves? Timbres. Metálico. Este verde. Pajarico lo que ha hecho está muy bien. El pájaro. Está bien. Ahora si se ve un chipeado más fuerte. Toma. Otra bombilla. Venga, acá está el luz. Ahora le he puesto otra bombilla. Ahora se ve mejor. Cuanto más luz tengan mejor los animales. Pío vaca, pío vaca. A la izquierda. Detrás de la columna cerca de cuatro. El pío vaca. Es el mismo verde de antes. Es mejor que no se vean. Ahora están viendo los que tienen delante. Es mejor que no se vean. Pero es que si no lo pongo ahí, no lo vaya a ver en la pantalla. Lo puedo poner encima. Tener muy bien más para atrás. También. Dicho que sea. La cuestión es. Regar. A ver si ahí. Va a haber uno de pico. Este verde. Este verde voy a poner aquí encima del del armario. A ver si quiere cantar encima del armario. Y esto ahora me lo traigo yo aquí. ¡Ay! Ahora sí se ven todas. Vaya tropa. Hay tres píos vaca. Me parece que hay tres grises. Tres o cuatro grises. ¿Cuántos son los grises? A ver. Uno. Dos, tres. Y aquí hay que marcar cuatro. Porque esto es verde o gris que no lo veo bien. Es verde. Tres grises. Tres píos vacas. Creo que hay algún píos vaca más por ahí para apartar. Creo que al menos un macho más ahí o dos. Pero bueno. Ya voy mirando sobre la mancha. Y ahora mismo que un pájaro. Que esté bien. Yo busco. Quiero buscar el máximo. Porque tengo muchos donde elegir. Hay muchos pájaros que están muy bien para quedárselos. Pero no me los quedo. Pero para la gente que empieza o quiere meter sangre nueva a su aviario. Especiales. Y siempre con hembras mías. Hay un pío amarillo que creo que es acá. Tiene un pío amarillo que está cantando ahora. Tiene un pío. Parece un pollo. Pero un pollo campero. Lo escucháis. Lo acabo de dar ahora mismo. Ya, 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 ya. Impresionante con la fuerza que lo da. A ver si canta después y lo vais a escuchar otra vez. Impresionante la fuerza que tiene. Estos empiezan a cantorrear. Por unos a otros se van calentando. Se van tomando la confianza. Poco a poco. Los otros se van animando. Pero es que... Ya os digo. Hay muchos que están recién apartados. ¿Veis los timbres? El mecánico. No hay veces que hace 4 o 5 veces. Se destaca, ¿eh? ¿Qué cuál es? A ver, el de abajo del top. Toma, queda un profundo. Aquí hay moñas. ¿Veis que decía en el aviario? Tengo un verde moñas que mejor me lo olvido. ¿Cuál es? El de la jaula pura. Ese, ese, ese. Ese. Y ya tengo dado apartado. Otro verde y un pío amarillo en el aviario. Tiene moñas pero tiene muy poca. A ser pájaro salido. A salir con media moña. Tiene muy poca moña. No tiene la moña como la otra. Tiene muy poca. 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 O sea que está solo No puedo mover esto Si no se va a parar Mira ahí encima lo he puesto a la derecha Está liado también Lo he puesto solo encima del armario Está reando también Por eso para escuchar, ese es el del armario Lo he puesto solo Pues mira que pone los que más adelantados están Los bailos más fuertes Los que están cantando Pues ponerlos solos Un par de ellos O de uno en uno Para escucharlos con más detenimiento Esto Como uno va a cantar los otros Ahí está viendo el del armario Está bien ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos, voy a dejarlo aquí un rato y voy a enlazaros el vídeo este con el que he grabado en el aviario. Venga, hasta luego y hasta el próximo vídeo.